Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Patria Jordán y hoy os traigo una nueva rutina de entrenamiento hit de la mano de Toyota Yaris Electric Hybrid. La verdad es que este año soy embajadora de la marca y no puedo estar más contenta. Me he inspirado en mi Toyota Yaris Electric Hybrid por su eficiencia y rendimiento, ya que además es bajo en emisiones y por lo tanto menos gasto de gasolina y menos contaminación. Esta rutina es ideal para aquellos días que no tienes tiempo. ¡Vamos allá! Ahora sí, empezamos con el primer ejercicio. Pon la energía y dame lo mejor de ti. Vamos, a un lado y al otro y dos saltos. Venga, aprovecha el espacio. Dos. Vamos. Dos. Sigue. Pam. Y dos. Un poquito más. Venga. Dos. Venga, un poquito más. Arriba. Con ganas. Vamos, vamos. Vamos. Última. Bien. Bajo. Recojo. Atrás. Y aquí. Vamos. Bien. Venga, con ganas. Sin escaquearte. Venga. Y dos. Vamos. Sube. Y dos. Venga, un poquito más. Y dos. Sigue. Y dos. Muy bien. Rodilla. Salto. Vamos. Arriba. Arriba. Venga. Venga. Marca. Arriba. Sube las pulsaciones. Vamos. Vamos. Venga, un poquito más. Arriba. 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 Última. Desplazo. A un lado y al otro. Vamos. A un lado y al otro. Venga, rápido el cambio. Sin pereza. Repetimos estos cuatro ejercicios en cuanto suene la señal. Arriba. Sigue. 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 Venga. Venga. Abajo. Toca. Bien. Vamos. Dos saltos. Venga. Vamos. Mueve los brazos. Recoge tu abdomen. Sigue. Venga. 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 Vamos. Y dos. Venga. Dos. Dos. Un poquito más. Venga. 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 Recojo. Arriba. Dos. Venga. Recojo. Recoge. Y dos. Vamos. Vamos. Con ganas. No te me rindas. Venga. Bien. Sigue. Dos. Vamos. 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 Bien. Aquí. Sigue. Bien. Arriba esta rodilla. Rodilla, pecho. Arriba. Sigue. Venga. 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 Desplazo. A un lado y al otro. Toca el suelo. Venga. Ahí. Ahí. Sigue. 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 A un lado y al otro. baja sin pereza. Venga. Abajo. Sigue. Sigue. Un poquito más. Un poquito más. Venga. Venga. Bien. Venga. 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 Nuevo bloque. Rodilla cruzo. Sube. Los brazos. Acompaña el movimiento. Recoge abdomen. Vamos. Venga. Lo estás haciendo bien. Sigue conmigo. Venga. Venga. Un poquito más. Bien. Abajo. Skipping. Vamos. Venga. Venga. Vamos. Ya. Dale. Ya. Venga. Sigue. 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 Venga. Dale. Vamos. Un poquito más. Rápido. Última. Bien. Aquí. Arriba. 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 En el mismo lado. Misma pierna. Sigue. Sigue. Venga. Arriba. Un poquito más. Vamos. Cambio. Sigue. Sigue. Venga. Vamos. 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 Acompaña el movimiento con los brazos. Un poquito más. Un poquito más. Sí. Un poquito más. Venga. Conmigo. Bien. Aquí. Venga. Vamos. Vamos. Decisión. Dale. Energía. Venga. 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 Rápido. Velocidad. Venga. Venga. Bien. Primer ejercicio. Cruzo. Mueve los brazos. Recoge abdomen. Acuérdate. Vamos. A un lado y al otro. No me pares. Venga. Que puedes. Sigue. Más. Power. Venga. ¡Arriba! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Venga! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Venga, venga! ¡No me pares! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Venga! ¡Venga! ¡Va! ¡Sigue! ¡Venga! ¡Sigue! ¡Vamos! 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 ¡Última! ¡Bien! ¡Mismo al lado! ¡Sigue! ¡Que lo tienes! ¡Nos queda poquito! ¡Ya! ¡Venga! 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 ¡Sí! ¡Que puedes! ¡Arriba! ¡Venga! ¡Conmigo! ¡Un poquito más! ¡Última! ¡Cambio! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Nos queda un ejercicio! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Lo tienes! ¡Lo tienes! ¡Lo tienes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Últimas! ¡Y ahora sí! ¡Última! ¡Y cambio! ¡Rápido! ¡Y aquí! ¡Venga! ¡Dale! ¡Últimos segundos! ¡Venga! ¡Gas! ¡Gas! ¡Vamos! 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 ¡Un poquito más! ¡Y ahora sí! ¡Lo tienes! ¡Bien! ¡Hemos terminado! Bueno, eso ha sido todo por hoy. Aquí te he traído una rutina que es eficiente y además te aporta energía. Igual que mi Toyota y Aris electric hybrid. Espero que te haya gustado. Compártela en las redes sociales y tú y yo nos vemos en el próximo entrenamiento. ¡Chao! ¡Gracias!